Ropulloso es un negrez, si me gusta más. Rofalén. Rofalén es una chica. Tiene un culo de pollas vital. Bueno, a ver. Hay veces que uno sale a tomarse una copa y un bermú, ¿sabes? Un bermú. Aquí tomáis bermú también. Bueno, que sales a echar que hay... Mosto. Ya, ya, me he percatado ya. Y entonces la cuestión está en salir a tomar el mosto y una tapa y no sé qué. Luego te vas a comer ya, te lanzas y vas a comer con unos colegas. O sea, hace las 4 horas, a las 5. Y de repente, cuando ya te has tomado 27 cubatas y has merendado, has comido, has tomado las tapas y todo, ¿te acuerdas de que tienes que ir a buscar a tu novia que está en casa de su padre y que habéis quedado para ir a ver el Cirque du Soleil, que te ha regalado unas entradas en la oficina? A ti te da asco porque es asqueroso aquí entre nosotros, lo podemos decir. El Cirque du Soleil da asco, da ganas de cagarles en la nuca a todos. Entonces, tú ya vas a buscar a tu novia y entonces tu futurible suegra, a la que no tienes ganas de cagar en la nuca, pero para el caso, te dice que, por favor, que pases para adentro, que te va a dar de cenar, pero tú ya vienes, o sea, cenao, merendado y todo. Pues esta canción son excusas que decirle a la suegra, ¿eh? Es imaginaros la escena, tú entras y hay un pequeño acomodador, o sea, un acomodador, no, claro, el acomodador estará en el Cirque du Soleil haciendo sus mierdas, ¿no? Hay una cómoda, perdón, no sé lo que quería decir. Hay una cómoda, entonces tú te quedas así como apoyado en la cómoda, una mesa, está tu sogro al fondo cenando, que está sin camiseta, porque siempre está sin camiseta. Y todos ahí cenando y entonces tu sogro a ti dice, anda, por favor, siéntate, cariño, que te vamos a reaccionar. Y tú no quieres. Entonces, son excusas que tú ahí delante le puedes cantar. Se imaginaos la cómoda detrás y tú... Vale, cantando, esa es la escena. Venga, va. Que ya vengo de wok, que antes ya había picado unas cebolletas antes de salir. Se lo agradezco un montón, pero es que yo ya he cenao. No me saques saladitos, cacahuetes, ni patatas al gris. Cenao, cenao, ya vengo. Cenao, cenao, cenao. No quiero olivas. Y tú no has... Cenao, cenao. Ya se lo he dicho, que vengo desabrochao. Que no fría más huevos, no descongene más pan. Aunque no me importaría llevarme un cachico de ceblar. Que no corte más queso, que no corte más fuet. Que llegamos tarde y tenemos entradas para el círculo soleil. Cenao, cenao. Ya vengo cenao, cenao, cenao. No quiero olivas. Cenao, cenao. Ya se lo he dicho, que vengo desabrochao. Miren el cinturón. Esta es un poco peregrina esta, eh. Está desabrochao. Vengo de un concurso de comer manzanas y he ganado. Aquí traigo el trofeo. Me lo ha dado una rusa. Es un señor subido a un árbol comiéndose una pieza de fruta. Cenao, cenao, cenao. Ya vengo cenao, cenao. No quiero ni tunas. Cenao, cenao. Ya se lo he dicho. Conoce más canciones de las que se imaginan en los Clubhouse. ¡Gracias!